El siguiente tema va con esta música, el vestuario, que vamos a hablar precisamente con nuestra especialista de DHD, de las faldas, pero no cualquier falda. ¿Cómo es que se llama? Ladylike. Las Ladylike. ¿Cuáles son las Ladylike? Bueno, tienen volumen, son plizadas y bueno, hoy en día la podemos usar tanto con tacones, sandalias y las zapatillas, que va perfecto con esta música de rock and roll. Totalmente. ¿Por qué están tan de moda estas faldas que son tan versátiles? Porque como lo dijiste, lo puedo usar con tacones, zapatillas, plataformas, o sea, te dan un versatilidad en el look, con una misma falda. En el look y a la hora del vestir. Bueno, que resulta que estas faldas han llegado a reemplazar las faldas, que son pencil skirt, que son las sumamente pegadas. Que las amaba yo. Sí, yo también las amo, pero en verdad ellas son unas básicas, pero bueno, para los diseñadores siempre tienen que estar inventando algo y siempre tienen que estar creando algo nuevo y diferente. Para mantenernos a todas en el shopping mode, en el modo de compra, ¿no? Es el modo que nos gusta, Marcela. Sí, sí, sí. Entonces. ¿A quién no? ¿A qué mujer no nos encanta? Bueno, la realidad es que esta es una opción ideal para todo tipo de cuerpo, para los largos. Aquí estamos viendo cómo las faldas, dependiendo de la década, dependiendo del verano, del invierno, cómo van, sube, baja, baja, sube, como una pieza brillante puedes utilizarla. Mira, mira, podemos ver esta pieza. ¿Tienes esa falda? Sí la tengo. Y si te das cuenta, es una falda plisada, que es un estilo contemporáneo ladylike. Vemos de un lado a una mujer ejecutiva con unos zapatos de punta cerrados con su oversized jacket. Y bueno, está ideal para cualquier evento de oficina, para un viernes. O sea, tiene dos looks con una sola falda y solamente cambia la parte de arriba y los zapatos. El vestuario. Y entonces, ¿qué resulta? Que vemos en la siguiente imagen, pues, a una mujer cómoda, con un look rocanrolero, con sus zapatillas, tú sabes, con una clutch bien básica y diferente. Entonces, yo traté de darles otra opción donde vemos un t-shirt básico, ¿no? Con lentejuelas, con algo de colorido, no solamente tan básico. Entonces, con una falda plisada, brillante, que perfectamente puedes usar de día. Te voy a hacer una pregunta. Claro. A mí antes, las faldas plisadas me dan miedo. ¿Por qué? Porque yo soy curry. O sea, yo soy una mujer con curvas peligrosas. Ajá, como yo, como yo. Mujeres con curvas peligrosas. Yo la veía, por ejemplo, a Marcela, a Giovanna Michelle, que qué lindas se le ven. Pero yo sentía que cuando yo me ponía esa falda, Shuka, yo parecía una carpa, una carpa plisada. Ok, yo te voy a dar el secreto. Si tú, yo tengo el cuerpo exacto o más voluminoso que el tuyo. Yo tengo más curvas que tú. Cuerpo ardiente latino. No, 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 no. Cuerpo del verano, Shuka. Ajá, cuerpo del verano todo el año. Ok. Entonces, ¿qué resulta? Si tú te das cuenta que esta falda, la ventaja es que estas faldas tienen elástico en la cintura. Ese es el secreto. Y entonces yo me la pongo en la cintura porque el cuerpo ardiente de verano tiene cintura. Ah, eso sí. Entonces tú subes la falda a la cintura. Si no hay cintura no importa, que la paja la crea usted dele. Ajá. Entonces, claro, tú vas... Te lo digo por experiencia. Sí, sobre todo esta que está flaquitita, ¿no? Y que tiene cintura también. Ah, y que tiene cintura. Que la flaca no subimos de peso y la forma de flaca no se pierde. Sí se pierde. Bueno, eso depende. Todo cuerpo hay que moldearlo, pero en esta ocasión vamos a moldearlo con el vestuario. Yo me atreví en China. Yo vi muchas de estas faldas. ¿Te acuerdas cuando era de China? Es muy común. Era estas faldas con jackets, con así que todas las chinitas estaban así en las calles. Y cómodas. Y súper cómodas y relax y ejecutivas. Vi con saco todo. Ejecutivas. Y sabes qué, y me atreví a comprarme una falda plisada, brillante. Brillante. Pero el elástico sí, de verdad. Amolda, ayuda. Y tiene que ser arriba. Arriba. Mira, este es un t-shirt y yo lo que hice en esta ocasión es que me anudé el t-shirt en la cintura. Haciendo como si fuera una rosita, un botoncito, ¿no? Entonces, que le dan la sensación como si fuera una correa. Mira, ahora bien, estas faldas son en esta temporada. Pero si tú te das cuenta, este es un corte de falda que tenemos que jugar mucho con el largo. ¿Por qué? Dependiendo de todo tipo de cuerpo. Si tú te das cuenta, yo la llevo por el tipo de zapatilla que me estoy colocando. Esta es un poquito más larga que la anterior. La anterior podía ser un poco más corta. Uno, por el color, porque era un color dorado, claro. Dos, el estilo que estaba llevando. O sea, si vas a usar un zapato de punta con un largo como este, que es un ankle cut, no se ve tan bonito. Tiene que ser un poquito más arriba. Estas faldas largas se ven, entonces, bien con zapatos deportivos. Esta, bella con zapato deportivo. Ahora bien, esta falda también la puedes usar con unos zapatos de plataforma, ¿no? Porque el de tacón delgado no se ve bien. Tendrías que subirlo un poquito más. Claro, eso todo depende de tu tipo de cuerpo, si eres de torso largo, si eres de torso corto, si eres de piernas largas, si eres de piernas cortas. Aquí vemos este contraste romántico, donde vemos una falda plisada. Qué linda, pero los plisados son diferentes de la anterior. Ajá, sí, son anchos. Este es un plisado ancho. Ahora bien, este tipo de tela se ajusta, correcto, ajá, exacto. Y yo estaba con montaje de la escuela, nos portábamos bien. Mal. Esta la llamábamos caprichito, porque nada más se la pasaba comiendo puro caprichito. Ay, ya de la vida. Entonces, eso no quiere decir que hoy en día sea caprichosa. Más o menos. Entonces, bueno, vemos esta combinación hermosa, que a la vez es romántica. Tú dirás, ¿con qué puedo yo usar una falda como esta? Y te voy a preguntar nuevamente, o sea, los plisados anchos, les tengo más miedo que los plisados chiquitos para cuerpos como el mío. Entalla la cadera. Mira el corte de la falda. Ella te va entallando la cadera sin ningún problema y el plisado empieza debajo del abdomen hacia abajo. Entonces, te da una sensación de estrechadito, apretadito, pero a la vez estás usando una falda. Ladylike, porque no es una micro falda, no es una falda de sexo zapilosa, pero es un look bien romántico, femenino, diferente. Como de niña. Como de niña buena. Te das cuenta largo de esta falda que ya sube a media pierna, ya no está al tobillo, que cuando son al tobillo se llaman del piso al tobillo. ¿Ah, sí? Sí, del piso al tobillo para que se puedan ver tus zapatos o tus zapatillas. Esta pieza al igual que la otra, ¿cambias la blusa, por ejemplo? No, es un suéter. Este es un t-shirt también con diseños. Digo, la versatilidad de estas faldas. Lo que te digo es que esta falda sí, le cambias la blusa y cambias totalmente el look. Totalmente. La veo incluso usando una camisa. Con una camisa de vestida. Con una fiesta, tipo cocktail. Con una camisa de jeans también. También. Se ve divino porque entonces le resaltas el celeste que tiene la falda. Entonces ya le vas dando a una pieza en tu clóset muchas opciones a la hora de vestir, ¿no? Hay mujeres que son tan metódicas que dicen, no, esto me lo voy a poner solamente con esto. Y a la hora de la hora tienes un montón de ropa que no sabes ni siquiera con qué utilizarla. Es verdad. ¿Esto qué es? Aquí, mira, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué tipo de cuerpo tienes? O sea, hay que estudiarlo porque tampoco es que podemos andar por ahí colocándonos todo lo que está de moda. Entonces, esta es una opción. Plisada, en pantalón, pero un tiro alto. Ahora bien, aquí, esto es ideal para una mujer que tenga torso largo, ¿no? Porque me lo puse con un body, bien entallado, porque tiene mucho volumen. Mira el peinado. El peinado es ideal cuando tú usas todo cuello alto, ¿no? Libera, porque vas a tener demasiados puntos focales. O es el cabello, o es tu cuello, o son tus hombros. Un verso pluma y flor. O sea, algo tiene que llamar la atención. Algo tiene, algo tiene que llamar la atención. Entonces, en esta blusa que es tan hermosa, que tiene, tú sabes, el detalle del cuello del encaje, en las mangas, sumamente pegada a nuestro cuerpo, porque la falda pantalón tiene mucho volumen al ser plisada. Entonces, la realidad es que esta es una opción para aquella mujer que tiene su torso largo y de repente piernas cortas. Al tú tener las piernas cortas utilizando un pantalón al estilo este, pues te verás mucho más estilizada y más larga. Este pantalón es cintura alta, ¿verdad? Cintura alta. Oye, yo ya no uso nada que no esté cintura alta. Yo tampoco. Se me salen todos los gorditos. Oye, como nosotras, ¿te acuerdas que él estaba los pantalones a la cara y cómo usábamos eso que desfiguraba tu figura? Desfiguraron el cuerpo. Bueno, eso era muy flaquita, la mitad dos mil. Tú eras flaquita, yo no, yo estaba más gordita. Yo he tenido que cerrar el pico y aprender a comer y a vestirme, sobre todo. Es importante. Menos es más. Es más. Así mismo es. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando el mismo corte de falda de la primera imagen, pero ahora bien, esta falda ya tiene un detonante. Tiene el plateado en la basta. Entonces, ya eso de por sí es un punto focal. Yo traté de utilizarlo con un look ejecutivo, con una blusa 100% unicolor. ¿Qué significa unicolor? Un solo color. En donde aquí lo que llama la atención es las mangas. Las mangas que son... Que son mis camisas que me encantan. Son voluminosas aquí, como si tuvieras unas hombreras, que en realidad no se llevan en este momento. Pero, aquí yo pude utilizar mi pelo rizado y bueno, le voy creando algo de volumen porque estoy 100% clean en la parte de arriba. Entonces, me lo coloco con unos zapatos formales de vestir con una plataforma completa, pero un tacón delgado. ¿No? Para verme. Aquí sí valen los tacones. Aquí sí valen los tacones porque yo estoy dando un look más estilizado, más ejecutivo, más de cóctel. Este es un look de cóctel. En donde tú vas a acompañar a tu pareja, vas a acompañar a tu esposo, en donde no te puedes ver como una chiquilla en zapatillas. O sea, todo tiene su lugar, todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Por ejemplo, esta falda, al cambiarle la camisa y ponerle un suéter o... Y una zapatilla, perfecto. Una zapatilla cambia el look. Cambia el look totalmente. De rock and roll. De rock and roll para salir con tus amigas o para salir con tu esposo, tu pareja, pero ya a otra escenografía. ¿No? Un tipo voy para el cine, me pongo un jacket de jeans encima y entonces le vamos sacando versatilidad a cada pieza en nuestro clóset. Por eso es importante que vean las redes de DHD Boutique. Yo la veo, Shuka, aquí la estoy viendo. Claro, porque así de esa manera siempre te estoy dando opciones para que tú puedas sacarle el mayor provecho a cada pieza de tu clóset. Y lo mejor es que cuando te encuentras a Polé en DHD y eso es lo mejor que te puede pasar. Yo tú llamo y dije, la Shuka Polé está en queda de HD. No, no, no. Porque es lo máximo, porque tú de repente, oye, ella que me conoce de muchos años, de repente es que no, Polé, eso no va conmigo. Y ella te lo pone, y tú dices que oye, me gusta. Cosas que de repente tú ves guindadas y que las ves y no dicen nada, pero puestas con tu cuerpo, con tu estilo, de verdad que cambia totalmente. Buena actitud. No, y la verdad es que la que guste, con mucho gusto, hagan su reservación a través de las redes sociales o si quieren me pueden llamar a mi celular y yo los atenderé de mil amores. Eso sí, vayan preparadas porque la cuenta va a ser grave, porque yo sí les voy sacando tic, 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 tic. Armo maletas de viaje sin ningún problema. Jajaja, de que armo maletas de viaje. O simplemente nos basamos a tu presupuesto. tú me dices, tengo tanto para gastarme sácamele el mayor provecho a esto, entonces yo lo hago con mucho gusto y te enseño a sacarle ya lo ha hecho conmigo y es verdad que es propicio que después le voy para esto tengo esto, sobre todo cuando me voy de viaje así es, y de verdad porque cuando te vas de viaje no puedes tampoco llevar ni es que no la guardo y piezas claves que no se arruguen tú sabes que puedas usarla de día, de noche cambiando simplemente un par de accesorios, bueno y estás perfecta para cualquier ocasión así es, gracias por estar con nosotros señores de HD Boutique, hablando como siempre de tendencia, me gustó este nuevo formato con ahí con el como bien dice el párrafo sobre todo lo que teníamos allí de las tendencias